Seat Arona. Como se puede ver en las imágenes, el Seat Arona que nos ocupa superó perfectamente la maniobra en el primer intento, que hicimos a 77 km por hora. El conductor dijo que se sintió muy cómodo con el manejo y el tacto de la dirección, así como también con el funcionamiento de la suspensión. En este ejercicio, el Seat Arona 2021 tuvo un desempeño correcto. Los cambios de apoyo no fueron especialmente rápidos, pero tampoco lentos ni torpes. Como en el caso de la esquiva, el conductor se encontró cómodo con el manejo del coche y con sus reacciones.